En exclusivo de VIP MusicRD.net El Movimiento Él me inspira a volver a amar En él puedo yo confiar Mi príncipe rosado, el que tanto ha esperado Dios me lo ha enviado Y por eso propongo amor Nunca faltará pasión Me tienes delirando No sé qué está pasando Pero me está gustando Tú y yo, yo y tú Sin más nada que hablar Te amaré como te puedo solo llamar Tus heridas profundas yo voy a sanar Gracias por amarme y enseñarme a amar Tú y yo, yo y tú Sin más nada que hablar Te amaré como te puedo solo llamar Tus heridas profundas yo voy a sanar Gracias por amarme y enseñarme a amar Yo quisiera preguntarte una cosita Sí Dime si Andre o Bibi Borrao de Hello Kitty El príncipe rosado con su mami de la mini Un cuento de hadas pero más actualizada Una pareja urbana para la buena y para la mala Son un contraste vainilla y chocolate Mezclaron sus sabores y ahora forman un enlace Una misión que la vida les prepara Porque estamos en los domines y toda la vaina tan cara Pero el amor no se acaba Ella le declara Él es la luz de sus ojos Y su fiel camarada Porque le dispara las verdades a la cara Por eso se llevan bien Solo la muerte los separa Él me inspira a volver a amar En él puedo yo confiar Mi príncipe rosado El que tanto ha esperado Dios me lo ha enviado Y por eso propongo amor Nunca faltará pasión Me tienes delirando No sé qué está pasando Pero me está gustando Exclusivo de VIPMusicRD.net Tú y yo, yo y tú Sin más nada que hablar Te amaré como te puedo Solo yo amar Tus heridas profundas Yo voy a sanar Gracias por amarme Y enseñarme a amar Tú y yo, yo y tú Sin más nada que amar Te amaré como te puedo Solo yo amar Tus heridas profundas Yo voy a sanar Gracias por amarme Y enseñarme a amar